Oficialmente ha llegado este robot nuevo al juego y esta es mi cuenta, sí, lo subí al robot al máximo, pero no he subido las armas nuevas porque es demasiados recursos y no sé si en verdad me vayan a gustar, sí, voy a usar a este robot con armas camper porque tiene muy poca vida. En extremo tiene muy poca vida y en el piloto, fíjate el piloto, el piloto lo ha enfocado en velocidad, explorador, espía, experto ingeniero y conductor agresivo, sí, recuerden que todas estas cosas las regala el programa de creadores de contenido, sí, y bueno, yo como creo que yo llego al nivel platino o algo así, tengo como ciento y pico mil de vistas al mes, entonces pues me llego esto, sí. Ahora, estaba viendo este drone y ya comenzamos con los drones chetados, mira esta vaina, habilidad del drone, obtiene un boost de velocidad y por cada kill, joder, imagínate esta vaina en otro robot. Como el Nether, sí, bueno, no sé, el Nether está buggeado, tiene una vaina buggeada y aparte, mira esto, recupera un porcentaje de su durabilidad y daño gris por cada kill. Este va a ser sin duda alguna, este, este, este drone va a ser el drone de FFA, esto es sin dudarlo, sí, también lo subí al máximo porque vi que estaba muy bueno. Ahora, este bicho cómo va a funcionar finalmente, vamos a tener estas dos habilidades, una se llama Ferocity, que va a aumentar la velocidad y entra en modo de sigilo, prácticamente eso es lo que va a hacer, sí. Bueno, si está cerca un enemigo que tiene 30% o menos de durabilidad, también lo voy a poder destruir. No sé cómo funciona el robot porque no lo he probado en el test server, sí. Y la otra habilidad es un Force Field, ya sabemos que es el mismo que tiene el Seraph, ejemplo. Entonces me va a dar protección. Y fíjate acá algo que no entiendo. Esta parte de la durabilidad va a durar 6 segundos la habilidad y el tiempo de espera son 12, sí, no entiendo. Habían dicho que esto iba a estar muy bien balanceado y de verdad que pues 12 segundos, a mi parecer, no está muy bien balanceado. Bueno, el alcance de la habilidad es de 300 metros, sí, el alcance de esto de poder matar a alguien que tenga 30% o menos de vida, por eso les dije yo que estuviese cerca, sí. Y mira, el escudo va a tener bastante, joder, este escudo está jodidamente fuerte, ¿no? Bueno, vamos a probarlo. Yo creo que lo voy a probar en ofensiva, sí. Voy a probarlo en ofensiva, a ver cómo va el asunto este del robot nuevo Lins. No es mi estilo de robot, yo nunca utilicé el Orochi, no es lo mío, no es lo que me entretiene realmente. Pero voy a ver qué tal, sí. Yo sé que con Face Chief me lo puede matar muy fácil, así que yo le colocaría, ejemplo, le colocaría... Perdón, con el Antisigilo me mata muy fácil, así que yo le colocaría el Face Chief, sí. Pero ahorita voy a probarlo así, a ver qué onda. Bueno, tiene bastante velocidad para tener tantas habilidades de velocidad, tiene bastante velocidad, pero no sé, mira. Mira ese bug, ese bug espantoso del Nether. De verdad que no sé hasta cuándo va a estar ese bug activo. Y supuestamente voy a entrar en sigilo. Ok, aquí entro en sigilo supuestamente, sí. Y la habilidad, uff, ahí se recuperó porque quería ver la habilidad de este bicho, a ver si podía matarlo, sí. Quiero ver la habilidad, gente. Quiero ver la habilidad. Bueno. No sé qué onda. A ver la habilidad aquí. Ok, ahí el drone me marcó el objetivo, no sé si vieron que me marcó. Quiero aplicar la habilidad cuando este bicho esté medio vivo. Ok, ahí. Uff, lo maté sin hacer nada. Ojo que lo maté sin hacer nada. Soy un pro. Pro, 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 pro. Pro manco es lo que soy. Bueno, la cuestión es que así funciona la habilidad súper bien. Vamos a ver el drone que supuestamente me va a dar, me va a dar, ¿cómo se llama esto? ¿Qué estoy jugando? Por cierto, se me olvidó. Ok. Y aquí vamos a echar para atrás para que este man se nos venga. Sí, mi equipo, bueno, yo estoy probando esto y ando en modo manco, pero mi equipo anda en modo manquísimo, loco, porque no sé qué onda con mi equipo, que no puedo ir por baliza. Sí, ahorita va a entrar otra vez en la habilidad esta loca. Déjame decir si puedo recuperar la baliza. A ver, si hay que recuperar la baliza, no. Llegó alguien por atrás, sí. Uff, llegó un bicho de estos. No, este me va a matar. Me voy de aquí. Me voy, porque hay que digan que huí, pero no que quede ahí. Para la casa. Ok, alguien me lanzó una nave espacial. Qué vengativo, loco. Déjame ver que quiero probar la habilidad de este bicho. El dron hace la marca de la muerte a cada instante. Ojo, ojo, que lo mato, lo mato. Uff, no pude matarlo yo. Quería matarlo con la habilidad. Tú sabes. Al estilo pro. Bueno. Si esto se vuelve meta, digo yo, si se vuelve meta más adelante, habrá que utilizarlo con anti-sigilo, ¿sí? Es decir, si todos tienen, si todos tienen este robot, que tienen sigilo. Habrá que usarlo con anti-sigilo, porque la meta del sigilo está jodidamente fuerte. Todos los robots están saliendo con sigilo. Ok, vamos a ver si podemos hacerle algo a este. No. Este man nos persigue. Nos persigue. Bueno, tenemos buena habilidad, pero fíjate que ahí el angler se defiende. Dame si le puedo partir el escudo. Perfecto. No, aquí creo que me matan, porque me lanzaron una nave espacial, y esa nave espacial es de una vez asesina, ¿sí? Las cosas como son. Bueno, voy a salir aquí en esta bicha. Y voy a salir con el angler. A ver qué onda, ¿no? Ok, pues aquí tengo que dar apoyo a mi equipo, y no déjame robar la baliza. ¿Cómo vieron a ese robot? Me parece que está fuerte. Pero fíjate, una nave espacial, y adiós. Adiós, que el pepinazo no lo aguanta. Pero, el juego seguro que va a sacar la edición especial buggeada. O algo así, porque siempre, siempre la edición especial está buggeada. Ya lo hemos dicho mil veces, pero bueno. Esa es como la moda. Uy, joder, pero estos manes están todos buggeados, loco. El nether buggeada. Dios mío, es que el juego como que no avanza en esas cosas. Yo me imagino que esto es que el servidor no puede procesar bien los datos del nether, ¿sí? Porque acuérdense que hay un servidor que procesa todo eso. Y me imagino que es que no lo hace bien, por así decirlo, ¿sí? Ok, déjame dar apoyo aquí para cerrar a este bicho. Yo no sé cómo un titán, dos titanes se dejaron robar la baliza. De verdad. Pero bueno. Aquí ya no las clavaron, pero déjame decir, puedo recuperar al menos la baliza. Sí, déjame decir, puedo recuperar la baliza. Ok, déjame presionar acá a estos manes para que mi amigo tenga chance, ¿sí? Porque si no, lo van a matar. Listo. Al mi amigo, ¿qué le hicieron? Le hicieron el sin respeto. Bueno, este se pasó de manquiviris. Me voy a poner un escudo. Listo. Ok, aquí él entró en habilidad, ¿sí? Creo que sí. Vamos a instalar los dos en habilidad. Me quedan unos besos. Ok. Tiene sigilo. No sé cómo. Ah, bueno, sí, porque yo lo seguí y tiene patrón. Yo no tengo patrón, así que me la va a clavar por completo. Ok, ¿esto qué es habilidad otra vez? No mames, loco. Bueno, aquí sí toca esperar que se le acabe y matar. Bueno, déjame ver si puedo ayudar acá porque, joder. Llevo dos pinches robots y ya mi equipo perdimos todas las balizas. Ah, loco. Ok. Déjame ver si puedo ayudar a recuperar esta baliza que es la que me importa realmente. Ok, vamos a darle un escudito a mi amigo y a mí. Bueno, no pudimos, no pudimos ahí. Bueno, sí pudimos. Déjame ver si puedo ahora partir a este man. Y partir al otro. Ok. Este se recuperó. No, este no tiene escudo. Pensé que tenía escudo, gente. Ok, aquí lo matamos. Ah, bueno, aquí tengo las Bayron, estas nuevas Bayron. Yo no sé qué carajo se llaman estas, estas armas. Ok, vamos a ver si no nos las clavan. A ver, ¿qué es esto? Esto es un Fendryl, si no me equivoco. Perfecto. Yo creo que mi amigo puede con ese Fendryl. Déjame robarme esta kill. Ahí está listo ya. Y déjame... No, no voy a caminar mucho ni volar. Voy a esperar que me lancen una de esas bombas del espacio. Listo. Ahí lo matamos. Mi amigo confío en que vaya por la baliza. Bueno, ya nada más queda uno. Y creo que lo matamos aquí una vez. Ok. Bueno. Creo que pudimos ganar al final, ¿sí? Ojo. Ahora, el robot siento que si lo matan así de fácil, está bien, ¿sí? O sea, está bien. Joder, nada. No puedo seguir hablando porque salió alguien y dice, ¿el robot te baliza? ¿Qué carajos es esto? Yo cuando me di la vuelta, era la baliza de nosotros. Bueno, así creo que ganamos, ¿sí? Creo que si lo matan con una nave espacial, ejemplo. Está bien, ¿sí? Ojalá que no saquen la edición especial buggeada. Para que no tengamos como que ese... Lo que pasó con el Seraph buggeado que parecía un tanque, ¿sí? Y luego le quitaron el buggeada. Entonces, digamos que yo lo veo al parecer bien, ojo. La habilidad es de manco. La habilidad está de matar sin hacer nada. Pero tienes que tener suerte de aplicar tu habilidad y hacer eso, ¿sí? O sea, aplicar la habilidad y que al enemigo le quede poca vida. Más que todo va a funcionar en un mano a mano, ¿sí? Estos son los enemigos que estábamos luchando para que ustedes no se confundan y piensen que estamos jugando en Liga Experto. Hay gente que todavía me dice eso. Se confundan de canal. Yo sé que hay canales que hacen eso. Que están en Ligas Bajas. En Maestro para jugar con Liga Experto, ¿sí? Ok. Vámonos con otra batalla. A ver. Yo lo veo bien, al parecer, ¿sí? Ah, bueno. Y también acá me regalaron una skin de estas. Así que se la coloqué porque está bonito, ¿sí? Pero así es normal. Así es normal. Ok. Se ve bonito. Digamos que se ve bonito. Luego hago otro video con ese drone y una combinación que va a estar. Va a estar jodidamente. Disculpen. Va a estar jodidamente buena. Yo creo que con el Nether. Con el Angler. O sea, ya tengo como que unas combinaciones en mi cabeza. Para ese nuevo drone. Que va a estar chetado. Como yo les dije a ustedes. O sea, el juego es cíclicamente, no sé. Como que no salimos de uno para meternos en otro. Yo creo yo. No sé. Ok. Déjame ir acá rápidamente por la baliza de nuestra casa. A ver si le puede hacer daño a alguien. Ok. Hay un Imugi aquí. Hay un Imugi bugueado. Hay un Imugi bugueado. Déjame ver si podemos bajarle la vida a la sexta. No. No pudimos. Ok. Me interesaría. Bueno, no pude. Me fuese interesado. Hacer la habilidad de ese Imugi. Pero no pude. Ok. Esto que es? Uf. Listo. Y lo matamos. Creo que con la habilidad. Ojo que creo que con la habilidad. Ok. Ahí salió otro Imugi. Salió otro Imugi. Al parecer. Es la manada de Imuguis. Ok. Vamos a decir. Le hago el delic... No le diste el delicioso. Ojo que no le diste el delicioso con habilidad. No sé qué pasó. Pixony me engañaste. Ya me estaba sintiendo pro. Pro player. Sin delicioso. No vale. Que abuso Pixony. Ya me perseguí a este. Porque calculo que le puedo hacer daño. Si. Calculo que cuando me agache. Le voy a poder hacer daño. Ok. Aquí le voy a poder hacer daño. Si no me equivoco. Ok. Ahí creo que le hago daño. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Ok. Aquí entró en modo. En modo Faith Chief. Ok. Quiero seguir probando. Pero bueno. Hay un Loki aquí fastidiándome. Uff. Aquí creo que lo mataron. Ok. Quiero probar la habilidad con alguien otra vez. Y creo que va a ser este man. Ok. Déjame ver si puedo matarlo. A ver. Loco. Pero la habilidad no está. O sea. Que la gasté. Tengo que ver bien cómo funciona esa habilidad. Porque. Pensé que lo iba a matar con la habilidad. Ojo. Pensé. O sea. Me dejé llevar. Por mi espíritu manco. Bueno. Esos Himugis. Están en todas partes. Mira. Ahí sí veo lo del drone. El drone está fuerte. Ojo con este drone. Está demasiado fuerte para mi gusto. O sea. Para mi gusto no. Sino que. Supuestamente hubo un balance de drones. No sé cómo es la onda. No me di cuenta si la habilidad del robot tiene un tiempo de recarga. Sí. Eso fue un fallo. No me di cuenta si tiene algo aparte. Cho Cochemong. ¿Qué? Co-cho-chemong. No. Nunca había visto ese nombre hermano. Ok. Él tiene antisigilo por lo que veo. Un digno oponente. Y aquí tiene la habilidad de... Pero yo recupero baliza. Ojo. Recupero baliza. Fíjate que esto es lo que me parece que está bien balanceado el robot. Fíjate que la habilidad del Angler simplemente me bajó la vida hasta nada. ¿Sí? Hasta nada. Hasta nada simplemente. Bueno. Pero ahí lo terminamos matando. Ahorita vemos en qué nivel estaba. Estaba viendo el nombre precisamente para eso. Ojo. Para ver luego el nombre de la persona y ver qué nivel tenía ese Angler posiblemente. Ok. Déjame ver. Déjame ver. ¿Qué utilizar son las habilidades? ¿Qué utilizar la habilidad de esta? Ok. A ver. A ver. Ok. Aquí no. Se recuperó loco. Se recuperó. Bueno. Yo creo que ya es momento de dar por muerto a este bicho. Quizás con otras armas hace mucho más daño. ¿Sí? Ahorita estoy en un modo fastidioso con las armas estas. No estoy así en modo uff. Creo que mi equipo está en balizas que no necesariamente deberían estarse. Ok. Uff. Me mataron ya. Bueno. Ya era momento. Dije yo. Ya estaba como ladillado. Pero. Me ha gustado porque siento que un Angler lo puede matar con su habilidad. Quizás. Calculo yo que un Hellbunner también. O sea. Son. Presunciones mías. No sé si en verdad vaya a pasar eso. Déjame darle este escudo a este man. Porque si no lo van a matar. Ojo. Que lo van a matar. Y yo puedo hacerle frente. Le di el escudo que le da sigilo. Por cierto. Por si se preguntan. Y si él se va a lanzar para acá. Ok. Si se va a lanzar. Déjame presionar este para que se equivoque. Y. Mató a mi amigo ya. Joder. Ese es manía de papel. Ojo. No. Ese titán que le di el escudo a la de papel. Porque. No sé cómo lo mató tan fácil. Loco. Ok. Este ya está muerto. Se donó ahí. Ok. Vámonos para el fondo. Vámonos para el fondo. Porque. Te queda en el hogar. Ah. Bueno. Ya salió alguien. Pero yo voy a ayudar. Porque tengo estas armas. Estas armas son especiales. Para partir a este man. Ok. Aquí la tengo. Y le voy a lanzar esta. Porque creo que tengo. La que lo vuelve lento. No. Se la quité. Bueno. Y este man que está haciendo. ¿A quién le dispara? Ok. Hay que tratar de ir por este man. Ya mismo. Antes que nos roba esta baliza. Menos mal que puede llegar. Poder. Ese man. Ojo. Necesito ayuda aquí. Necesito ayuda. Hermanazo. Vamos a ver. ¿Quién me ayuda? Ok. Este ya se. Se donó. Otra vez. Ok. Vamos a robarnos esta baliza. A ver si puedo. Yo veo que los manes se van de la baliza. Como que si no estuviésemos jugando. Ofensiva de baliza. Déjame decirle. Puedo hacer daño el de allá. Es que me quedan demasiados robots todavía. Entonces puedo darme este lujo. De también ser donador. El inmuguiyo le di. El inmuguiyo le di. Le di sigilo también. No sé qué hay allá. Déjame sacar el titán. A ver si puedo ayudar. Ok. Entro en modo. Sigilo. Listo. Ahí lo matan mis compañeros. Me imagino. Está pegando fuerte. Ojo. Está pegando fuerte. Otra vez en sigilo. Bueno. ¿Qué se puede hacer? Para que uno decida algo. Vamos a matar este titán. Más bien. Que es más suculento. Más gordito. Tú sabes. Más puntos. Ok. Ahora yo deduzco. Que tu opinión. Va a ser similar a la mía. Que está. Lo matan fácil. ¿Sí? Y al parecer. 12 segundos. De habilidad. Está bien. Porque tiene muy poca vida. ¿Sí? Ahora. ¿Cuál es el lado negativo? El lado negativo. Es que el piloto. Yo no le puse nada de vida. Más bien le quité vida. Entonces. Digamos que. Le puedo reforzar ese lado. ¿Sí? Estos son los enemigos. A ver. Imugi. Verga. Tenía dos Imugi este man. Y los pilotos ya el 70. Me imagino. Así que sí. Está fuerte. Y este man. A ver. Está fuerte también. Este no tenía full meta. Tenía cosas normales. Este enga está chévere. Está bueno. Está bueno. Y mis aliados. Eran un clan. Sin dúo. Bueno. Yo creo que yo lo veo bien. No sé. O sea. Me parece que lo veo bien. Quizás. Con escopetas. Y eso. Te metes. Haces daño. Y etc. Así. Usaría Face Chief. Quizás. Pero bueno. Digamos que así lo vi bien. Yo lo usé así. Por si tienes algún tipo de duda. No te mostré estos módulos pasivos. De verdad que me parece que está. Está bien. Ojo. Vuelvo y repito. Utilicé puras habilidades de velocidad. Y no sentí que tuviese tanta velocidad. No sé qué pasó con esa. Esa parte. Porque tiene 70 kilómetros. Y si yo le meto todo esto más. Debería tener la velocidad como la de un Tiffon. Cuando va súper veloz. Pero bueno. Digamos que así fue lo que me funcionó. ¿Sí? Bueno gente. Me despido. Porque simplemente era. Probar a este robot. Y luego probaré lo demás. ¿Sí? Por allí también me dieron el Titan nuevo. Este. Mira este efecto. Se han pasado de lanza. Con este efecto del Titan. Está demasiado 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 bueno. Demasiado bueno. Demasiado. Este efecto me ha encantado. Ojo. ¿Sí? Y ahorita yo estoy usando. Es este bicho. ¿Sí? Lo estoy usando. Casi siempre. Todos los días. Uso más que todo el Minos. Pero. Me quise poner estas armas. A ver cómo se veían. Porque también. Tienen esas luces. Y la cuestión. Y está bien bonito. ¿Sí? Bueno gente. Me despido. Nos vemos en un próximo episodio. Bye bye. 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 Bye 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 bye. Bye 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 bye.